Y... ¿Qué pasa, chabler? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Coliseo de Héroes Y vamos a continuar, estamos... Bueno, estamos dentro de Coliseo de Héroes Y ahora, iremos a iniciar la nueva historia, pero antes, vamos a abrir una cápsula de inicio de sesión Vamos a abrir una de estas, porque estoy grabando un día después de los tres episodios anteriores, realmente Saibaman, tío, Saibaman, en serio, venía aquí con ilusión, con esperanza de que me tocase algo Y me ha tocado Saibaman, que además, no me ha parecido como nuevo Así que es probable que ya lo tenga Por cierto, ¿veis por ahí que tengo ya casi todos al máximo del mazo actual? Tengo cinco personajes al máximo, y de hecho puedo evolucionar a alguno de ellos De hecho, a Cell creo que lo puedo evolucionar Lo que pasa... Lo que pasa que, a ver, si lo evoluciono voy a perder, ¿verdad? Porque en nivel 1... Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas, ¿eh? Las estadísticas a nivel máximo son las que están arriba Pierde bastante en puntos de salud, pero gana un poco de ataque, gana defensa Y gana 500 puntos en velocidad, ¿eh? Incluso estando a nivel 1, ¿vale? Cosa que me parece una brutalidad Gana bastante, tío, gana bastante nivel 1 Vamos a romper el límite y, por tanto, a evolucionar esta figura Y ahí lo tenemos, rompe límites, tenemos a este Cell UR Que tiene nueva habilidad de pose, pues no lo sé Si se pone una casilla de activación, da más 500 de velocidad Más 500 a la velocidad propia Se puede repetir Y si se pone con los PS propios al 50% o menos, da 1,5 al ataque propio No sé si ha cambiado de habilidad Creo que la habilidad que mantiene es la misma Eso sí, va a ser interesante, oye, va a ser interesante, sin duda Y aquí en Saiyvaman tenemos dos Saiyvaman exactamente iguales Esto se podía hacer algo, ¿verdad? Combinar figuras Vale, sí, podemos combinarlo Vale Y podemos meter ahora en punto de salud, ataque, defensa o velocidad Hombre, Saiyvaman parece que es de velocidad No, vamos a meterlo en velocidad Sí, parece que Saiyvaman es un personaje de velocidad Así que vamos a meterlo en velocidad Ahí está Vale, y después creo que podemos también romper el límite de otro más No sé si Gotenks... Sí, efectivamente de Gotenks Vale, Gotenks Que también, bueno, gana algo y pierde en algunas Claro, esto estamos hablando de nivel 1 Cuando esta figura UR esté al nivel 60 Como está ahora mismo la SR Pues será muchísimo, muchísimo mejor ¿Qué tenemos? Tenemos que sube prácticamente 500 en puntos de salud Sube 300 de ataque Pierde unos 170 en defensa Y pierde también unos 100 en velocidad Creo que es una mejora interesante que vamos a hacer Que además es Gotenks Super Saiyan 3 parece, ¿no? El UR Efectivamente, ahí está Gotenks Super Saiyan 3 en UR Perfecto, tío Bueno, ahí está la habilidad Talento natural Si se pone una casi de activación Da más 20% al ataque definitivo Al final del turno Más 1500 al ataque Y más 700 a la defensa Si tus países son más del 50% Y más 1000 al ataque Si son menos del 50% Interesante, ¿eh? Bastante, bastante interesante Vale, por cierto, no he mirado Nivel rompe límites ¿Cómo que nivel rompe límites? ¿Se puede romper el límite otra vez? ¿O qué es esto? No sé qué es esto No sé qué es esto Pero parece que se puede hacer algo más No sé el qué Con Cell también Vale, parece que con todos los UR Yo diría que esto es con todos los UR Porque si no, recuerdo mal Con 17 también podía Ponía algo de esto De nivel rompe límites No sé para qué es esto exactamente Pero bueno Ahí está A Vegetta no le puedo romper el límite Y a este Freezer tampoco Así que nada Bueno, de momento tenemos ahí 3 UR Ahora de repente tenemos 3 UR Cosa que está bastante bien Y la historia Bueno, la historia ahora es contra Jakob Es contra Jakob Pues vamos a por él Vamos a por Jakob Vale, el mazo es este Este es el mazo Arriba está Black Goku Y bueno, pues Estaba bien Black Goku Pero creo que Con los personajes que tenemos ahora Estamos mejor De hecho ahora tenemos 3 UR Tendré que conseguir Experiencia de figuras y tal Para subir estas figuras Que tengo ahora en UR Pero bueno Poco a poco No hay prisa tampoco Y yo creo que lo primero que haré Será subir a Freezer al máximo Y una vez suba a Freezer al máximo Ya empezaré a subir el resto Y ahora vamos a ver la historia Porque recordamos que Los Grand Saiyaman Nos pararon En nuestra persecución A Jakob Pero los hemos Los vencimos Y ahora Vamos a por él directos Ahora no podrás escapar de nosotros No, no podrá ¿Qué situación tan peleaguda? Sí Ahora dan a nuestras figuras De edición limitada Pagaremos por ellas Por supuesto No puedo hacer eso Se la tengo que dar a otra persona ¿A otra persona? ¿A quién? Ah, maldita sea ¿Qué estabas planeando? Confiesa No puedo decirlo Mis labios están sellados Va, venga ya No seas malo Dínoslo Eh... Persona 10 Sí Me da igual lo que digáis No voy a hablar Los superélites Sabemos guardar secretos Pues yo soy Jakob El protector de superélites De la paz en la galaxia Sigue sin hablar ¿Qué hacemos, Trunks? Ya lo tengo Bueno, sea quien sea A quien vas a entregar las figuras Sea quien sea A quien vas a entregar las figuras Cuanto más mejor, ¿verdad? Sí, supongo que sí En ese caso Disputemos un combate de figuras Si ganas Te las haremos todas Pero si ganamos nosotros Tendrás que decirnos lo que sabes ¿Qué? ¿Tienes miedo a un par de niños? Si dices que eres de la superélite Venga ya Tenéis que aprender A tener un poco de respeto Ojalá pudierais hablar Con vuestros padres Está bien Acepto el desafío De acuerdo Vamos allá Recuerda Nos estamos jugando las figuras ¿En serio? A ver Entiendo que esto se dice Pero se dice en plan Coña No creo que nos estemos jugando Las figuras de verdad Ojo Jakob Nivel 42 Nivel de maestro 42 Jakob Y a ver Y a ver Claro es que Habría estado bien Que si pierdo Pierdo mis figuras Y si gano Gano las figuras De Jakob Eso habría estado bastante bien Pero no es así Si pierdo Pierdo las mías O eso dicen al menos Y si gano Pues si gano No me llevo nada Simplemente continúo con la historia Me parece un poco Un poco injusto Pero bueno Veamos 17 y Vegeta Yo creo que es la combinación ideal Y después Vamos a meter a Freezer Es que Goten Si y Cell Digamos que son los Los reservas ¿Vale? Son los que pueden salir después Para liarla Ojo por la derecha Que vienen Goku Super Saiyan Blue Y Bills Ojo cuidado Yo voy a golpear por el centro Pero ojo lo que se viene Por la derecha Y ya estamos hablando De un nivel 42 Tiene las figuras A nivel 1 Jakob Pero igualmente Nivel 42 Y son figuras Su R Vale 290 Ganamos nosotros en velocidad Vamos a golpear nosotros primero Vale Jakob se va a ir calentito Jakob se va a ir calentito Vamos con Freezer Primero a golpear a Vegetta Que tiene la defensa bajada Vamos a ver Mitad de vida Estaría bien Mitad de vida Estaría bien No No pero con el ataque extra Si Con el ataque extra Si vamos a llegar a mitad de vida Bien Vale Dejamos a Vegetta Bastante tocado Vale Bien Se queda 1800 Está muy tocado Y ahora vamos a golpear A Jakob A ver cuánto lo metemos 5900 Ataque extra No Vale 17 va a golpear aquí también Y en principio Jakob se quedaría un golpe Con esto Jakob se queda un golpe La clave es ahora Que yo aguante Con el maestro Los ataques de Goku Y de Bills Voy a abrir los combates Vale 11.000 Me dejan en 7.000 No me dejan en 7.000 Espérate No sé quién ha golpeado La segunda vez Han golpeado a Freezer O algo Aquí no han golpeado Vegetta Vegetta ha golpeado a Freezer Vegetta me ha golpeado a mí ¿Verdad? ¿Por qué me han golpeado A mí los 3? ¿Por qué Vegetta Me ha golpeado a mí Y no Freezer? No No lo entiendo No No lo entiendo Vamos a hacer una cosa Vamos a ser más rápidos Sí Vamos a ser más rápidos Y vamos a dejar El medio descubierto Vamos a ir a Bueno es que No puedo dejar No es que no puedo dejar Nada descubierto Es que no No puedo dejar Nada descubierto En este momento No No puedo Y me voy a poner así Para ser más rápido Y golpear yo Seguro Vale Vamos a ser más rápidos Y Vegetta va a golpear En el medio a Jakob Así que vamos a ganar Vale Ya está Hemos ganado A no ser que perdamos En velocidad Cosa que no va a pasar Porque tenemos muchísima ventaja Ya está Pues hemos ganado el combate Vale Ya está No sé Me ha vuelto a hacer la táctica De meterme dos por la derecha No sé tío Si hubiese sido más rápido Habría perdido yo Porque veo un golpe A Cell Lo revienta seguro Y otro golpe a mi Me habría reventado Pero claro He metido a Cell Para ser más rápido Vale He quitado a 17 Que era el más lento Para meter a Cell Que es el más rápido Y con esto Pues he ganado en velocidad Y Vegetta Y Vegetta va a golpear Libre en el medio Y con esto Vamos a ganar el combate Vale Pues ahí está Pues ahí está Este Vegetta Super Saiyan Blue Que cae Y aquí Vegetta Nuestro Vegetta Que va a golpear a Jakob Y en principio Lo va a reventar Ahí está 6.000 de daño Y ganamos el combate Vale Nos hemos quedado Yo me había quedado tocado Pero No sé Pero esta misma táctica De hecho No ha cambiado la figura De esa posición Creo O bueno Creo que ha cambiado Bills con Goku Antes estaba Goku delante Y ahora estaba Bills delante Pero vamos Que Completamente relevante Pues bien Ganamos Y ¿Y qué va a pasar ahora? Con las figuras esas De edición limitada Oye Si nos hagan alguna Mejor ¿No? Molaría Molaría que nos hicieran alguna Y tampoco sé A quién se la va a dar Jakob No tengo ni idea Vale La historia la hemos acabado aquí La anterior era en dos combates Esta solo es uno Subimos a nivel Nivel 44 Del maestro Y se ha añadido Una nueva historia Vale La historia continúa Era obvio No iba a caber con esto Me habéis vencido Si lo logramos Ahora tienes todo lo que sabes Está bien Como miembro de la super elite Debo ser fiel a mi palabra Ahora voy a entregar la figura Si lo entendréis todos Si me acompañáis Pero no me responsabilizo De nada De lo que pasa después ¿De acuerdo? ¿Te crees que nos vas a asustar? Vamos Vamos Eh Vale Bueno bueno Pero yo os he avisado No tengo ni idea De donde vamos a ir Pero no lo vamos a ver ahora No Efectivamente No Lo vamos a ver ahora Pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí Vale Ya sabéis que cada episodio Hacemos una historia O hacemos un combate En este episodio Ha sido este combate Contra Yako Eh Combate que Bueno Podría haberse complicado Eh No entiendo el hecho De que Vegetta Me haya golpeado a mi Y no haya golpeado a Freezer Que lo tenía ahí En la misma línea No sé por qué ha sido eso exactamente Si por una habilidad O por No sé O por algo Y Nada vale Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Veremos Qué es lo que ocurre con esto Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad